Buenas tardes. Buenas tardes, América del Sur. Buenas tardes, América Latina, México. Tenemos estas imágenes, imágenes occidentales. Estas imágenes que fueron creadas en laboratorios occidentales, ellos querían cambiar el régimen de Bashar Assad, como ellos lo dicen. En realidad, ellos apoyaron al Estado Islámico, yihadistas, vahabitas de Arabia Cerdita, de Turquía, de Serdogan, de otros países de OTAN. Mandaron a esos vahabitas de Algeria, de Marruecos, de Tunisia, para matar a los niños y las mujeres en Siria. Mire, como Estado Islámico, estaba caminando en las calles en Siria. Estaba atacando lugares históricos, la patrimonio de Sirios y Sirias. Mataban las mujeres y los niños, y lo se llamaba el occidente en su televisión, rebeldes moderados. En realidad, todas esas imágenes de ataques químicos, toda la basura que decía el señor presidente negrito Barack Obama, y después, Donald Trump, el señor siyunista Netanyahu, era solamente basura. Ellos están matando más de 600 mil niños y mujeres, con apoyo del Estado Islámico, Arabia Cerdita, Serdogan, países de OTAN. Mandaron todos esos equipajes, armamentos, para destruir el país. Pero gracias a Dios, gracias al ejército glorioso sirio, gracias al pueblo valiente sirio, aviación rusa, la fuerza armada iraní, y todavía Siria está en la lucha contra los terroristas del Estado Islámico, vahabitas, yihadistas. Viva, viva el pueblo valiente sirio, viva el ejército glorioso sirio, viva la fuerza armada iraní, y la aviación rusa. Hasta luego, gracias.